Hola que tal, muy buenas a todos, bienvenidos un día más a Ringola, nuestra pequeña odisea espacial Sabéis que estamos en este mapa ya muy cerquita de emprender ese larguísimo viaje pero nos quedan aquí unos cuantos días Además, bueno tal y como decís en comentarios, la verdad es que esta gente se merece un buen descanso Al menos un ratito aquí, estar en esta colonia se está bastante a gusto, no está mal la cosa, está bastante bien seteada Y por lo menos pueden ir recuperando un poco, acumulando cierta cantidad de comida y eso les va a venir bien sí o sí Aceleremos incluso el tiempo, yo creo que podemos ir corriendo un poquito más sin que pase nada Ahí está, bastante más rápido, habrá algo que cosechar aquí, quizá no, Rappelovic, ¿qué vamos a hacer? Un pelín de arroz empieza a ser cosechado, bueno pues perfecto, más ingredientes para más comida Bueno, latas seguimos fabricando pero claro, mientras haya carne y haya vegetales, está claro Mientras tanto, o sea, si no los hay no hay nada que hacer Y tenemos 1200 de pemicam, 90 latas y 31 por aquí Bueno, a ver, en cuanto a bloques estamos justitos, 33, 12, 55 por ahí Que es muy poca cosa, la verdad, habría que demoler quizá estos de aquí arriba Aunque veríamos esos cabres y va a ser una cosa un poco fea O bien demoler alguna historia más, lo que pasa es que no hay demasiado donde elegir Me gustaría mucho que con este huerto pudiésemos aguantar A ver, según cuánto haya, 100 de arroz ahora Tenemos envase, el que está por aquí no se contabiliza Vamos a ver si lo podemos explicar todo, 200 y pico Bueno, es que la cosecha no es que sea muy productiva, entiendo que de patatas sería bastante más productiva Pero claro, las patatas tardan más en crecer y al final es un lío Parece que no salimos ni por un lado ni por el otro En cuanto a latas vamos acumulando alguna más 100 ya ha aumentado la cantidad, desde luego que sí Vamos a ver si podemos ir demoliendo Algunos de estos tramos, por ejemplo, este de aquí Podemos ir a por el tema de los cadáveres Sí, porque entiendo que va a ser lo más sencillo Así que órdenes demoler todo esto Venga, no es mucho, no vamos a sacar casi nada de ahí Pero lo poquito de saquemos va a venirnos bien Incluso podemos llegar a demoler esto si acaso Para plantear el huerto, bueno, pues habría que crecer esto Ligeramente, a ver cuántos bloques teníamos Exactamente, no lo cuenta esta herramienta Vamos a hacerlo con esta mejor Muro, por ejemplo, de pizarra Tenemos de lo que más hay, que sigue siendo muy poco Mercaderes, eso está bien, lo que pedimos A ver, pizarra Teníamos aquí exactamente, si no recuerdo mal, eran 12 A partir de aquí, con lo cual serían 11 Bueno, pues con esto gastaríamos toda la pizarra Vale, ahí ya nos quedamos sin pizarra Es cierto que este muro lo podemos desmontar para plantear el siguiente Con lo cual tendríamos uno de estos ya hecho Pero claro, con estos bloques que nos quedan De arenizca tenemos 33, que son 6 unidades De granito, perdón 6 unidades, a ver, gastamos 6 hasta aquí Y ya está, se gastó eso Arenizca nos queda para hacer 2 Venga, pues haremos aquí un mezclijo de unos y otros 2, bueno, muy poquita cosa Y de mármol tenemos 35 35 son 7 más, con lo cual 1, 2, 3, 4 5, 6 y 7 Vale, pues nada Eso es seteado Vamos a ver estos mercaderes Si podemos tradear con ellos Comprarles algo Sobre todo va a ser venderles arma No creo que tengan nada interesante Pero bueno, Rappelovic se ha ido a dormir ya Vale, podemos esperar incluso al día siguiente Para tradear con esta gente No es que haya prisa, no es una cosa que haya que hacer Sí o sí ya de forma inmediata Con lo cual podemos esperar para hacerlo en el día que entra Plastiacero tenemos una cierta cantidad Lo podemos incluso gastar para hacer muros, es cierto Pero vamos a revisar el tema de las prótesis Si hay alguien más que necesite prótesis A ver, este no Este tiene su... Bueno, sí Rappelovic necesita un pie izquierdo Nos falta un pie El riñón, nada No podemos hacer nada Un dedo medio del pie Bueno, es que un dedo Cambiarle un pie por un dedo es súper triste Así que nos falta un pie por ahora Sí, vamos a ver No le faltaba nada Que yo sepa Haruto Le falta otro pie Nos faltan dos pies Aquí no falta nada Un brazo con cicatriz Bueno, eso se puede aguantar Y aquí nos falta otro pie y una pierna Bueno, el fémur de hecho parece que no se va a curar Hmm, Hiroshi entonces entiendo que está incapacitado casi casi Se mueve, bueno, con el fémur derecho fracturado se mueve súper mal Pues necesitamos dos pies A ver, tenemos aquí un brazo Tenemos aquí un tipo Brazo prostésico Vale, pie prostésico simple Esto de aquí sería otro pie, si no recuerdo mal Otro brazo prostésico Bueno, pues nos sobran brazos entonces Esto eran cuchillas de segador Pierna prostésica Bueno, pues en principio tenemos suficiente Nos falta un pie, si no he contado mal Sí, nos faltaría un pie únicamente Bueno, vamos a fabricar este pie Lo haremos enseguida Y ya, pues a partir de ahí Vamos a ver, un pie más Venga Ahí está, a partir de ahí iremos viendo qué podemos hacer Plata, tenemos 700 y pico No está mal Tenemos aún más de la que requerimos Así que no pasa nada Y tendría que ser o Silva o Rapelovic Los que vengan a tradear con esta gente A ver Rapelovic que tiene incluso un poquito más de habilidad Utilizan nuestra mesa para sentarse a comer Lo cual me parece genial Y parece que llaman Pemicam, eh Porque al menos han comido Pemicam Vamos a ver Rapelovic, ven y habla con Scorpion Como Scorpion Venga, a ver qué nos cuenta este hombre Debería tener que querer las garras y todo eso, eh Me gustaría muchísimo Vamos a ver Garras, garras, no Pues las cuchillas de segador no las quieren Maldita sea Bueno, pues Pemicam tiene 240 Que es muy poquito Pero si se lo podemos comprar Se lo compraremos Fusil de cerrojo vendido Fusil de cerrojo vendido también Fusil compacto De mala calidad Lo dejamos ahí Creo que armas llevamos para todo el mundo Si acaso podemos guardar Un rifle de francotirador La verdad es que se venden muy, muy baratos Cócteles, molotov los venderemos también Granadas también Eso es Dejamos un par de rifles por si acaso Y que tengamos nosotros Si nos quieran comprar Realmente hay muy poquito más Un pelín de Pemicam Que lo que vamos a hacer Va a ser comprárselo nosotros a ellos Aunque ya veis Lo que nos quieren Sablear Por un pelín de Pemicam Me parece un abuso completo De hecho lo que vamos a hacer Va a ser comprarle medicina A ver Cero No Menos 1400 Pero estamos vendiendo cosas ¿No? O estamos comprando A ver Voy a resetearlo Porque no sé lo que hemos hecho Reiniciamos esto Vamos a ver Venderemos lo que queremos vender Que era todo Salvo los rifles francotirador Con lo cual seteamos todo esto Vale 348 Fusil de cerrojo también Fusil de cerrojo Y compraríamos Esto lo vendemos Cuchillo La porra también Compramos las hierbas 105 Bueno Pues hagamos un poquito de dinero Nos quitamos las armas Y por lo menos Nos llevamos algo de medicina Pero me gustaría Que esta gente Pues nos hubiese permitido Tradear como Dios manda Cosa que no ha podido ser así Pero bueno En fin Es lo que hay No pasa nada Bueno Aquí seguimos trabajando Labrando toda esta zona No está mal Lo malo es que En cuanto abramos aquí Todo esto se va a morir Con lo cual deberíamos construir Vamos De largo primero eso Pie Vamos a ver Pies Tenemos ya esto Es el pie Cuchilla de secador No Vamos a ver Cuchilla Zorro rojo No Cuchilla también Esto también es otra cuchilla Bueno pues mala suerte Tenemos un montón de cuchillas Pero de los pies y todo eso Ni hablar Giros y ahí trabajando Perfecto Cocina eléctrica Averiada 93 Nos queda de plastiacero Yo creo que es suficiente Para plantear esto Plastiacero Vamos a ver Plastiacero lo tenemos aquí Gastamos 5 Con lo cual cerramos esto A ver Gastamos 30 de plastiacero Que es una porquería Cuando tengamos todo esto completado Abrimos aquí un hueco Ponemos alguna estufa más Que desde luego nos hará falta Habrá que mover todos estos escombros de aquí Y a ver si nos podemos ir de cara al verano O tenemos que seguir aguantando Latas de vegetales 140 De carne y un poquito menos Y lo que no podemos hacer ahora mismo es Pemicam Por eso está parado el proyecto Digamos Bueno a ver Podemos gastar latas de carne Para hacer más Pemicam Yo creo que sí Por las latas de carne No sirven para nada más Detalles Carne Vamos a abrir este proyecto Y añadiremos este Canet Meat Eso es Que se puede hacer 30 unidades más de Pemicam Al menos Bueno El pie está elaborado Veo por ahí alguna prótesis más Eso está genial Vamos a operar por ejemplo Empezaremos Creo que era Gull el que necesitaba un pie Eh no Era Hiroshi Entonces Hiroshi vente para acá No De hecho vamos a ver Operaciones Vamos a empezar por la pierna Yo creo que si le ponemos una pierna prostésica No hace falta ponerle el pie Fémur derecho Vale pues Pierna prostésica derecha Ahí está Venga Lo mandamos para acá Y mandamos a Rapelovic Que haga la operación A ver qué tal sale Esto vamos a autorizarlo No De hecho la otra medicina era mejor Lo prohibimos por eso Operando Hiroshi Venga A ver si se da bien Espero que sí Sería la historia Si se da mal Pues vamos a tener un pequeño lío Pero bueno Iremos viendo a ver qué es lo que pasa Latas de carne Y arroz para cocinar Eso Comidas sencillas Tenemos 37 Ahí de sobra No Por esa parte no va a haber ningún problema Y esto pues Ya que no lo estamos utilizando ahora Vamos a apagarlo Vale Esta gente se va Hasta luego Bueno Hiroshi ha sido operado Pero parece que falló la operación O no Ah no Pues ya tiene pierna prostésica sencilla Ok Pues únicamente nos falta Pues poner un pie Y el resto lo deberíamos vender Vamos a ver Accio Por ejemplo Vente aquí Y llama a los Oron Unification Vamos a pedir una caravana Que sea de productos exóticos Eso es Venga Tardarán unos días No pasa nada Nosotros vamos a esperar pacientemente A ver si le podemos vender algo Y recuperamos algo más de oro Algo más de plata De hecho Bueno Ha colapsado un tejado A ver dónde ha sido Aquí arriba Claro al demoler Toda esta zona Pues se ha liado un pelín Vamos a cancelar esto Ya no hace falta Estos bloques ya no nos hacen falta Con lo cual Al menos que no colapse más zona de tejado Que sería un desperdicio Bueno Esto ha abierto casi casi 15 grados ahí Deberíamos ser capaces de calentar esto Porque en el exterior Ya no hace el mismo frío Que hacía antes Así que vamos a ir viendo Si funciona o no Esta zona la estamos demoliendo Cosa que tampoco nos hace falta Es cierto que es a cero Pero claro Tenemos 200 y pico Y creo que no nos hace falta Seguir sacando más Lo podríamos hacer Pero desde luego No nos lo están pidiendo Hiroshi ya anda Lo cual está genial Tendría que ser Rapelovic El siguiente que operemos En el día que se viene Pero bueno Vamos a ir esperando A que llegue ese día primero Aquí 16 grados Baterías cargadas Funcionando perfectamente Vale Pues oye Por ahora de maravilla No hay ningún problema Latas Estamos haciendo latas de vegetales Verdad que sí 160 latas de vegetales Sí Debe estar funcionando Si no lo tendríamos Y lo que nos falta Es un poquito más de arroz Por eso estamos ampliando El huerto De hecho A ver Lo tenemos ya construido Bueno genial Pues hay que empezar Entonces a demoler todo esto Demolemos todo esto de aquí Ahí estamos Recuperamos ese material En energía Vamos a extender Este conducto eléctrico Pues o bien Por esta zona Yo creo que lo podemos hacer Hacia acá Así la reforzamos Y ponemos aquí ya Garden tools Lámpara solar Justamente en la parte Bueno Se va Es cierto Lo hemos hecho un pelín cortito Habría que haberlo hecho Algo más hacia arriba No pasa nada Desperdiciamos un pequeño hueco Pero bueno Eso no tiene la mayor importancia Si tenemos eso ahí Y pongamos Quizá pues nos haga falta Tenemos componentes de sobra Un calentador más Quizá dos Espero que no Vamos a plantearlos Y luego si podemos Manternos apagados Eso que haremos Además en cuanto a energía Pues bueno No es que estemos sobrados Ni mucho menos Seguimos gastando Una buena cantidad de energía Pero bueno En fin Esto está a 17 grados Aquí tenemos 17 también Aquí tenemos 16 Y aquí tenemos 16 Bueno Pues eso Estos se apagan No se llegan a apagar La verdad Pero bueno No pasa nada Ya estamos demoliendo todo eso Tenemos aquí el vertedero Vamos a ampliarlo Un pelín de tamaño Ya que con el sitio Que tenemos por ahora Pues no nos alcanza Para guardar todos estos escombros Y los echamos por ahí Me da un poquito lo mismo Órdenes Trasladar cosas Todo esto Nos lo llevamos Ahí está Y creemos un gran huerto aquí Zonas Áreas Zona de cultivo Silva El gorro de silva Se ha deteriorado tanto Que se le ha caído de la cabeza Bueno no pasa nada Así que vamos a poner aquí Una zona de cultivo De más arroz No sé si nos va a alcanzar La verdad Arroz Seguimos teniendo Una cantidad muy baja Vamos elaborando Un poquito de vegetal ahora Pero es que es una cantidad Despreciable Esto lo podemos incluso parar Yo creo que medicinas Tenemos 20 Es que no son tantas Es que es muy poquita cosa A ver Podemos ver la producción De las patatas y el arroz Lo podemos distinguir De alguna forma Patata Vamos a ver 0,2 de nutrición Vale Pero no nos dice Cuánto da Por ejemplo Qué es lo que más rinde Hay que saberlo Sí o sí Busquemos el arroz entonces Arroz Nos da 0,2 también Bueno pues entonces Pondremos arroz De hecho Que es lo más rápido Son 2,34 días Si no recuerdo mal Vamos a comprobarlo 2,4 días Eso es Pues es muy Vamos Mucho mucho más rápido Que lo otro Seguimos teniendo aquí 14 grados Nos falta tejado En esta zona Pues está Digamos Se mantiene calentita Aunque no haya tejado Cosa curiosa Y claro Lo tenemos que haber hecho Hacia acá Que estaba la zona De alta fertilidad Muy bien Vamos Genial Perfecto Ha estado genial eso Bueno Tiene tejado Quizá nos falte un pilar En esta parte media Qué mala Haber hecho esto Tan mal La verdad Pero sí Entiendo que nos falta Aquí algún huequecito Para que se sostenga Este tejado Aunque en principio Deberían de estar sujeto Vamos Sin techo Un cuadradito ¿Cuál será? Pues a ver si lo podemos forzar Que lo construyan Quizás si no haya que plantear En algún lugar Un pequeño pilar Aunque es que Lo cierto es que Aunque estemos a menos 17 grados Aquí tenemos 15 Aunque nos diga Que no hay techo O sea que debe ser Un agujerito mínimo Una cosa Sin mucha importancia Seguimos recogiendo arroz Con ese arroz Haremos más pemicam Haremos más latas de comida Y mientras tanto Pues vamos a buscar Si hay algo que cazar Por esta zona Parece que he visto Algo moverse ahí No Era un trozo de piedra Ya me lo he dado de la vista Todo esto lo cancelamos Que ya no pinta nada Y en órdenes Vamos a ir Cazando todo lo que Haya por el mapa Que desde luego No parece que haya mucho De hecho aquí arriba No hay ni un solo bicho Por aquí tampoco Por aquí tampoco Quizá tengamos que esperar A que venga el verano Para poder acumular Algún bicho por aquí Aquí tenemos un múfalo Este pobrecito Si no se va del mapa Que tiene toda la pinta De estar marchándose del mapa Porque no haya nada que comer De hecho miradlo como se va Adiós Pues sí Bueno pues eso Vienen al mapa Están un rato Pero si no hacemos No los cazamos Sencillamente Luego se van y punto Pasaría una noche más Como veis No tenemos nada que cazar Nada absolutamente Ni un solo bicho En todo el mapa Un mal sitio Para hacer una parada Está claro que tampoco Podíamos haber cargado Todo lo que requeríamos De la zona Por donde veníamos antes Pero bueno en fin Es lo que hay Seguiremos comiendo comida sencilla Por lo menos algo es algo Seguiremos gastando arroz Empaquetando latas De vegetales Pero creo que nos va a faltar Una barbaridad A ver si estos mercaderes De mercancías exóticas Nos Nos hacen un buen tradeo Que nos pueda servir Sería interesante Sería lo mejor Que nos podría pasar Pero lo veo Lo veo complicado Alguna lata de carne Todavía nos queda Eso está bien Y en cuanto se gasten Pues empezaremos Con la comida sencilla Lo cual tampoco está mal Así que tenemos que seguir Aquí fabricando Vamos a ver si alguien Viene a fabricar latas Nadie viene a fabricar latas No Pues alguien debería estar Haciéndolo No Una latita más de comida Vamos a ver en trabajo Quien tenemos En el tema de prioridades Manufacturas Tenemos a Gull Y a Rapelovic Gull Vamos a ver Donde estamos Está ocupado Gull Eso es cierto Lo podemos mandar aquí A hacer latas Rabasteciendo Necesita materiales Le faltará Claro Le falta un pelín de acero Y sin acero No podemos hacer latas Espero que no haga falta suficiente O sea, demasiado De hecho No O sea, tenemos lo que requeríamos Lo que falta quizás sea arroz en base Bueno Vamos a ver Vamos a comprobar de qué se hacen las latas Por curiosidad Vegetales Arroz Bueno Empaquetar O sea Latas de vegetales Que se hacen con latas de vegetales Eso me imagino que es un bug Pero bueno Tampoco tiene gran cosa Rapelovic Vamos a operarle ese pie Que tiene malito Este pobre hombre Salud Añadir proyecto Operación Vamos a ver Tiene que ser el pie izquierdo Vale Pues vamos a ponerle Un pie prostésico sencillo En el izquierdo Eso es Rapelovic Vente para acá Descansar ¿Y quién lo va a tratar? Pues va a ser el que mejor esté en medicina Que Rapelovic Está claro que es él Tenemos a Haruto Que ha ido aprendiendo el hombre Tenemos a Finley Que tiene un 7 Bueno Pues va a hacerlo Finley Porque es su Su querido Su querida esposa Así que vamos a intentarlo con ella Y si no Pues tenemos ahí a Haruto Para ir probando Pero bueno Habrá que ver Cómo acaba esto Es una operación Sencilla Bueno más sencilla Que una operación Por ejemplo De yo que sé Sustituir un órgano así Interno Pero puede fallar mil veces No Pues funcionó la primera Perfecto Ha funcionado Ya tiene Rapelovic Su pie Todo el mundo tiene Todas las extremidades Podemos seguir Andando Así que perfecto Vale Esta gente va llegando a base Habría que tradear con ellos Tenemos a Silva Por suerte De hecho Silva Estará pasando frío Menos 33 grados Bueno pues habrá que equiparle Un gorro también Habría que fabricar gorros Bueno vamos a irlo viendo Vente a hablar con este Con Jim Venga A ver que tiene para nosotros Bueno pues tenemos Fue el químico No gracias Primero que podamos vender nosotros Medicina de mundo brillante Esto si no tienen pemicamp O algo que podemos comprar Desde luego Nos la vamos a llevar Lanza psíquica de locura Vale Este no lo vamos a vender El pulsar psíquico Sí Por ejemplo Y podemos vender Las cuchillas de segador Son cuatro Con lo cual las vendemos todas Ahora iremos comprando cosas No os preocupéis Por este número Brazo prostésico Pire prostésico Y brazo de acero Todo esto Si lo pudiésemos vender Sería genial Por ejemplo Gorros no tienen para comprar Una pena Telescopio Oro En fin Es que oro Yo que sé Podemos llevar el oro Como moneda de cambio Si acaso Pero tampoco es algo Que nos interese mucho ¿Qué tiene esta gente entonces? Que nos interese Alce Podemos comprar los alces Y matarlos Pero no sé Si eso estaría bien visto O mal La verdad es que Necesitamos comer De todas formas Le guste o no Ya que tenemos un cenadero En el que salimos ganando Un montón de pasta Creo que sí que vale la pena hacerlo ¿Qué tienen de comer? O sea Ellos no comen nada Por lo visto Bueno Medicina del mundo brillante Se la compramos toda Vamos a reservarla Por si hay alguna infección grave Alguna historia así Como le pasó Igual que le pasó a Don Nariz Brazo Pata de palo Brazo de acero En fin Nada Esto es interesante Brazo de acero Lo podríamos llegar a vender El uranio Sí que lo hemos vendido Cigarrillos Podemos comprarlos incluso Es que claro Lo que tenemos que hacer ahora Vamos a comprar estos alces Lo vamos a matar Va a ser triste Desde luego que sí Pero es lo que hay Lo vamos a matar Y vamos a comernos su carne Que es lo importante 2300 Tenemos un margen de 500 todavía A ver si le podemos comprar algo Quizá deberíamos comprar el oro Que parece que siempre se vende bien De igual forma Ahí está Nos darían 300 y pico Bueno pues aquí muchísimo oro A ver con 50 Cómo queda la cuenta 1700 y pico Bueno pues un buen tradeo Ahí estamos Perfecto Genial Bueno vamos a ver estos bichillos Todavía no hemos empatizado con ellos Con lo cual habrá que sacrificarlos a todos Ahí está Este bichillo también Y no atacamos a la caravana Por tener cierta diferencia con ellos Porque lo ideal sería Atacar a esta caravana Quitarle los múfalos Cocinarlos Y comerlos Pero bueno Va a estar bastante feo Cayeron los alces Vamos a comprobar que no haya ninguno vivo todavía Alce hembra 3 ¿Dónde está? Pues este pobrecito tiene que caer La verdad que quizá nos ayuden a llevar mercancías y tal Pero es que no nos interesa Los hemos comprado para cocinar Con lo cual es lo que hay Venga Seguimos trabajando 1500 de pemicam 20 comidas sencillas 199 latas de vegetales Este arroz crece bastante más lento Al 100% Un 40% más lento que este Lo cual vamos a notar desde luego Pero bueno Vamos a ir esperando a ver si Más o menos puede marchar Todo el mundo ha sido operado De lo cual sí que me alegro Pero un huevo Eso estábamos esperándolo hace muchísimo tiempo Esto no se toca Y en esta mesa En esta De hecho Estábamos aquí Gorros Creo que no podemos hacer todavía Camisetas sí Pero gorros No hay forma de fabricarlos Pues una pena no poder fabricar un gorro Así que no tenemos nada interesante Pero de camello Tela sintética Tenemos cueros básicamente Y con cueros no se puede Aquí seguimos fabricando Vale Más render leather Vamos a fabricar quizá Arroz se ha podido Debido a que se quedó sin cosechar No me lo puedo creer Con lo poquito que hay Bueno En fin vamos a ver En este proyecto de aquí Vamos a setear Más anorax Por ejemplo Ya que estamos Hacemos un par de cada Pues se va deteriorando más prendas Es verdad que gorros No vamos a tener Pero bueno Quizá algún cadáver Tenga algún gorro puesto Sí Aquí veo alguno No esto es pelo Esto es pelo y ya está Bueno pues los cadáveres Están desvestidos O sea que tampoco hay oportunidad De sacarles nada Esta gente Bueno Ahí se quedan Me parece genial Carne Tenemos 133 La verdad es que dan bastante carne En los alces O sea que vale la pena Haberlos matados De hecho sacamos dinero O sea La carne la venderían A 300 y pico Imaginaos comprar a ese precio Google donde vas A rebastecer la antorcha Aquí o tú que estás aquí parado siempre Llama a esta gente otra vez Venga Vale no Esto se hay que esperar Ojo Vamos a llamar Vamos a llamar A los Comenan de Vero Y una caravana comercial Pues de productos A granel Ahí estamos Vale Perfecto A ver si dan un poquito De Pemicam Que podamos ir comprando Y vender algo más De lo que haya Quizá traigan algún gorro Seguramente no Pero quién sabe Nosotros lo intentaremos Y ya está Y por lo menos Seguimos elaborando Latas de cereales Al mismo tiempo Que acumulamos el arroz Vamos haciendo Un pelín más de Pemicam 1650 Eso está bien Ahí van subiendo Los numeritos Que es lo que buscamos Al final A ver quién está Preparando esta comida Silva Le faltaba un pelín De arroz ahí Bueno es que lo producimos Muy lento Se produce muy lentamente No da tiempo Producir todo El que requeriríamos Menos 12 grados Ahí fuera Vale pues eso Se puede aguantar Tranquilísimamente Prótesis No necesitamos más No vamos a hacer Órganos internos Tipo Pues yo que sé Alguien que necesite Hiroshi no lleva arma Por ejemplo Vamos a ver Hiroshi no lleva arma ¿Quién más no lleva arma? Tenemos por aquí A ver Cápsula de carga A ver qué ha sido Luego miraremos El tema de las armas A ver qué ha caído por ahí Bueno pues un poco Unas cuantas bananas De hecho una buena cantidad De ellas 160 Bueno pues todo esto Para ser recogido inmediatamente Busquemos ahora Que es de día Animales en el mapa Aunque siendo verano Y parece esta zona Así como desértica No sé Mi desértica Congelada pero desértica Ojo Aquí hay un múfalo Que ha sido cazado Por algún bicho Seguramente No le falta nada Lo ha cazado un husky Bueno pues esto Hay que recogerlo Pero ya Por ejemplo Hiroshi No sé dónde estabas Pero vente No Este no transporta Pues por ejemplo La aldena Ven y llévate esto Traslando ese cadáver de múfalo Vale Genial Esos son los poquitos animales Que hay en el mapa Además lo vamos cazando Con los perros O sea que no Lo que no hay No hay Y ya está Eso sencillamente No tenemos suficientes animalitos Por aquí moviéndose Este arroz está casi listo Para ir saliendo Le falta aún un poco Es cierto Pero bueno No tenemos prisa Vamos a ver Día 8 de primavera Nos queda una semanilla más Para estar aquí Nos quedan unos cuantos días Yo creo que sí que va a dar tiempo Preparar este último gran salto A ver si es la historia Esto está congelado Vale pues incluso Las podemos banear Es que las vamos a cocinar Cosa que no me gusta mucho Vamos a ver Seleccionamos esto Que es el tema de los vegetales Almacén Vamos a dejar únicamente En comida cruda Vegetales Vale Vamos a quitarlo todo Y ponemos únicamente El arroz Y los vegetales enlatados Vale perfecto Y en este de aquí Hacemos exactamente igual Si no va a ser la misma historia Este proyecto Limpiamos todo Y ponemos únicamente Arroz y vegetales enlatados Ahí está El resto de vegetales No se cocinan por ahí De hecho no Aquí tampoco se enlatan Este tipo de vegetales Vamos a ver Seleccionamos aquí Detalles Vamos a limpiarlo todo O buscamos Frutas Bananas No Bananas no Con esto no se elabora Ese tipo de comida Finley Recutamos Licenciamos Que devuelvan esas bananas Ahí que no se gasten Eso es Si la guardamos aquí En la zona exterior Por lo menos sabemos Que no se estropean Se pueden comer crudas Nos sirven para llevarnos Por ahí de viaje Y aquí no se van a malograr Ni va a pasar nada con ellas Seguimos cocinando Pues Carne tenemos una buena cantidad La verdad que sí Ha venido bastante bien El tema de los alces De este par de alces Y bueno Pues si hace falta Seguiremos haciendo vegetales Más carne Con vegetales enlatados Aquí hay una libre Que hay que poner para cazar Nos va a venir hacia base Bien está Lo único que quizá Pues ataque algún color En un momento dado Pero tampoco me preocupa demasiado El primero que se levante Que salga con el arma en la mano Le pegue un par de tiros Y se acabó el tema de la liebre De hecho esta liebre Estaba bien No sé por qué Se les va a la olla A los animales De vez en cuando Se pueden atacar personas En fin ¿Qué está haciendo? Se le ha pasado ya parece Caminando Bueno pero ya está puesta Para ser cazada Con lo cual Si la cazada le guste o no Imagino que dentro de poquito Empezará a huir del mapa Ya que no hay nada que comer Pero Bueno eso ya no es asunto nuestro No vemos ningún animal más Por aquí que se mueva No Black curado Perfecto Bueno Tiempo acelerado Seguimos pasando el tiempo Rápidamente Las turbinas Esta avería es de antes O sea que ya no nos sirve para nada Ya no nos cuenta para nada Y nada pues a seguir trabajando Haciendo más pemicamp Preparando esta caravana Y le intentaremos lanzar De cara al verano A ver que yo creo que En una temporada En 15 días Nos sobra tiempo Black nena ha sido herida Creo que le ha atacado Todavía la libre loca A esta Aún está loca la libre esta Vaya pues parece que sí Mayumi por ejemplo Reclutada A ver ¿Será capaz de Indiñarle un tiro a este bicho? Pues con muy poca precisión Desde luego que sí Mayumi Venga Podemos cazar a este bicho No No es muy hábil Que digamos Está fastidiado el asunto Bueno pues a ver Mayumi Reclutada cuerpo a cuerpo Contra esto Y la nena tú Descansa un ratito Hasta que te curen Por lo menos Que no queremos Que las heridas vayan a más Es verdad que van a ir a Mayumi Pero bueno Mayumi No ha atacado ahí realmente A ver Quizá no estaba ni reclutada Cierto Atacamos cuerpo a cuerpo Con Dalila Venga Que ahora está libre Rápidamente Son dos patadas Y poquito más Mayumi No sé qué tal Vamos a Le anulamos esto Venga Mayumi No ataques ahí Que le puedes dar un tiro A toda Dalila Y le puedes dar el toque El tiro de gracia Vamos La lena tiene que ser tratada rápidamente Mandamos a Rapelovic Para evitarnos más infecciones Como le pasó a Don Y en cuanto esta tipa esté Pues vendado a Dalila Le cambiará la cama Será tratada también ahí Y ya se puede ir a su sitio Venga Venga Seguiremos elaborando Pemigam A base de latas vegetales Me parece correcto Dalila Ven aquí Descansa tú ahora No podemos clicarle La lena La quitamos de ahí Dalila Hacia acá Eso es Y viene Rapelovic Enseguida a tratarla también De esa enfermedad Quizá Haruto Que está ocioso A ver si sube de nivel Ahí está A tratar a esta tipa A subir un pedido de nivel Y mientras tanto Pues damos una ronda por el mapa Buscando alguna historia La verdad es que no hay Ni siquiera nada de cosechar Por ahí afuera Ha muerto todo Digamos en este invierno En cuanto se carga el mapa Y funciona durante un rato Pues se resetea todo Y se va Se va al carajo Vale el perro cazando más libres Perfecto Los poquitos animales que hay Los vamos cazando Así que no No está mal la cosa Bueno Veamos aquí entonces Este cereal Que tal va Le falta muy poquito Estará el 72% Enseguida lo tenemos todo Tenemos ahí un pico de Cereal Que podemos aprovechar Para cocinar un montón Veremos a ver Si funciona tal cual Y bueno Mientras tanto Si seguimos aquí teniendo Algunas latas vegetales Pues oye No va mal la cosa Cierto es Ahora que me doy cuenta Que aquí las estamos almacenando Pero no las estamos utilizando Para cocinar Con lo cual Vamos a seleccionarlo Una vez más Estamos yendo por arroz Todo el rato Quitamos de aquí esto Vale perfecto Quitamos de aquí esto Y si hace falta Luego lo priorizamos manualmente Y seguimos gastándolo Y seguimos gastándolo Para fabricar Pues eso Más pémica Ahí estamos Venga Llevando arroz Van los perrillos Ahora si la cocina va mucho más rápida Bueno Genial En cuanto a telas Y todo esto Aquí que le falta Pues un pelín de acero Me imagino que será Porque esto funciona con acero Bueno en cuanto a acero Podemos o bien seguir minando En alguna de las zonas del mapa Que había ya comenzadas Alguna mina O incluso llevarnos por delante Parte de este pequeño muro Que había Creo que este de aquí A ver Estaba saltando un montón Y ha sido Habéis notado el lagazo Ha sido porque Estaban entrando estos mercaderes Y vaya si le ha pesado al juego Eso para demoler Y estos de granito Están un poquito más igual Bueno A ver esta gente Por donde vienen Un montón de gente Siempre son Ciento en la madre Pero bueno No pasa nada Ahí vamos a demoler aquello Perfecto Rapelovic de hecho Ha ido a hacer un intento Enseguida se da la vuelta Pero bueno Con ese acero Seguiremos haciendo latas Y listo Rapelovic De hecho No te vayas a dormir Vente para acá Vamos a reclutarlo Vamos a aguantar Que venga esta gente Tradeamos con ellos A ver que nos pueden ofrecer Y a ver si hay algo de provecho ahí Menos 11 grados en el exterior La verdad es que la temperatura Es mucho más amable Que en pleno invierno Es normal también Por otra parte Está brown Viene por ahí Venga a ver si llega Vas a dar la vuelta por ahí detrás Brown en serio No va a venir por aquí delante Perfecto Reclutado el Rapelovic Y a tratar con brown Venga Vamos a tradear ahí No sé dónde Porque hay un montón de gente Pero bueno No pasa nada Con una vertebral biónica Vaya hombre Vaya hombre Pues tienen dos Vamos a comprarla Y se la pondremos a Hakuya Que no se me olvida Esta tipa A ver si nos podemos permitir Comprar esto Que no lo tengo muy claro Aquí tenemos ropa De algún cadáver Que podemos ir vendiendo Bueno esto Desde luego nos va a dar Entre cero y nada Pero en fin Vendemos ropa de cadáveres Que no nos hace ninguna falta Anorak De cuero de libre Buena Eso quizás sí que lo reservemos Estos pantaloncitos Se pueden vender también A ver Las prendas caras Plantalón de Vendedleder Este es de las nuestras Este es de cuero de tortuga Me imagino que mucho No abrigará ¿Verdad? Uno con cuatro Bueno pues esto lo podemos vender Por ejemplo Vendedleder Todos estos que son de calidad Medio así que así Medio ya estropeados Los podemos vender Eso es Esto es de un hombre muerto Gabardina vendida también Chaqueta de hipertejido también Y pantalón de hipertejido Exactamente igual Bueno en cuanto a este tipo La chaqueta sintética Tampoco nos abriga demasiado Tenemos aquí unos cuantos anoraks Anorak de cuero de alce De calidad superior ¿Cuánto abriga esto? Menos 40 grados Una barbaridad Esto vamos a ver ¿Qué más? ¿Podemos comprar algún gorro? Parece que gorros no tienen Un gorro de tela No Esto es nuestro Un gorro de lana de alpaca 155 Vamos a comprar uno al menos Que nos hace buena falta Y nos quedamos en menos 1607 Por la columna vertebral Que necesitaremos para Hakuya La verdad es que es un poco Guarrada esto Porque Deberíamos comprarla Desde luego que sí Pero si nos quedamos sin pasta Ya estamos en un lío gordo Podemos seguir vendiendo Algo más de ropa Por ejemplo Esto Y seguir fabricando De hecho A ver Vendemos estos también Ahora no hay que vender leder Este ha salido horrible Este ha salido mediocre Podemos dejar el que ha salido bien Y esto nos costaría 1000 Bueno Podemos vender gorros de tela Están hechos un cristo La verdad que sí Pero son buenos gorros de tela Vamos Por ahora Todavía no sirven Quizá podemos cancelar El comprar este gorro de alpaca A ver cuánto abriga exactamente Menos 29 grados Buah Es que abriga un montón Se lo podemos dar a alguien Que no lleve camiseta Y estaría calentito Camiseta de Leo Diablo Vendido también Anorak De Linen Cloth Este no abrigaba mucho Menos 38 grados Pues sí Si abrigaba un huevo Vende el leder Tenemos aquí otro En fin Vendamos este pantalón también 964 El objetivo de esto Es quedarnos con una cierta cantidad De dinero Para poder tradear Si lo requerimos Chale con antibalas Este nos dan una porquería Pero vendemos Y dos rifles De franco tiradores buenos Es que no me gustaría nada Quitarnoslo de en medio Porque nos hacen Todo el favor La verdad Podemos venderles Estos componentes Incluso Bueno Sí La verdad que sí A ver algo más Nos están pidiendo algo más A ver si podemos hacerlo Gorro de tela Este no lo vamos a comprar Menos 700 Eso Nos quedamos con 600 y pico Por lo menos que podamos Llamar otra caravana Que luego eso sí que nos hace falta Esta con una vertebral La llevaremos para operar a Hakuya Luego pasaremos Rescataremos a Don A Hakuya Y ya nos marcharemos del planeta Pero necesitamos una columna Que implantarle a la pobre La verdad Bueno pues Llamaremos otra caravana Por supuesto En cuanto podamos A ver si vienen Para el último día Y podemos tradear algo con ellos Y irnos de aquí tranquilamente Dalila vas a trabajar Sí pues vente para acá primero A los All on turnification Estos ¿Podemos pedir caravana ya? Sí Uff Bueno Productos a granel Yo creo que tendría que ser ahora Vale Perfecto Desconectamos Ahí estamos Y venga Seguir trabajando Se has topeado un pelín de arroz Espero que no esté pasando Todo el rato 16 de medicina Justito Vamos Esperemos que no haya muchos ataques Por ahí delante Aunque es cierto Que tenemos estos kits De medicina Que también nos pueden ayudar A curar Bueno vamos a cancelar entonces esto Que está creciendo justamente ahora Productos a granel Están viniendo Vale vamos a ver Esto era de arroz Sí pues ya estaba puesto como arroz Bueno Vamos a ver esta gente Por donde vienen Perfecto Más gente para tradear La verdad es que no sé Si solicitamos a estos O a los que vienen ahora Creo que fueron estos Los comenan de vero Espero no haber hecho Ningún desastre Con las ventas Y tal A ver si nos da Para hacerlo todo Silva donde estás tú Vale cosechando Quizás Rappelovic Debería venir a hablar Con esta gente Porque estamos demoliendo El tema del acero Pero no es tan importante Como hablar con Legua Venga A tradear con Legua A ver que puede ofrecernos Tenemos aquí Hemos recogido todo este acero Va directo a la máquina De enlatado Y asalto Bueno vamos a ver El asalto Ahora iremos estudiando Que hacemos con él Por ahora no hay que preocuparse Carne enlatada Tenemos 25 La verdad es que no es un mal precio Vamos a ver primero Que podemos vender Que podemos vender nosotros Y luego ya vemos el resto Oro por supuesto Esto era una sencilla moneda de cambio Con lo cual lo vendemos Perdemos dinero en el tradeo Es cierto Pero bueno Al fin y al cabo No sirve para lo que queremos Bloques de granito De caliza De no sé qué Todos estos bloques Se los vamos a vender Nos quitamos los bloques El plástico de acero Incluso lo vendemos también Vale 1.100 y pico Cigarrillos Le podemos vender los cigarrillos 1.700 Ellos tienen 949 Vale vamos a ver Si le podemos comprar comida Huevos de emo Huevos de pavo Fertilizados Todos Cosa que no me gusta mucho Sustitutos de huevos veganos Esto estaría interesante Y vegetales enlatados No Carne enlatada Si acaso Bueno Vamos a ver Vamos a venderle algo más Blender Leather 55 Cuero de alfa castor Cuero de hiebre blanca Más cero No Esto no Desde luego que no Carne Podemos vender nosotros Pero no interesa Lo que creo que nos interesa Mucho más Es el tema este Porque esto aglutina Como 5 de carne Así que vamos a comprarles esto Nos quedamos en Tradeando 1000 Y los sustitutos de huevos veganos Los podemos comprar Aún nos dan 300 y pico Con lo cual Salimos ganando bastante Pues me parece bastante bien Para el tema de guardar comida Yo creo que no está nada mal Nada nada mal Bananas se quedan con nosotros Gorros No tienen Tienen para comprar algún gorro De tela sintética Por ejemplo este Pero es horrible Abrigan muy poquito Y creo que no nos compensa Bueno pues Tradeamos con ellos Perfecto Un buen intercambio Venga Todo esto que se ha recogido rápidamente Aceleremos el tiempo Que vayan corriendo Perfecto Y un día más Ay cuidado El asalto El asalto se me olvidó Maldita sea Pero del todo Se me olvidó completamente A ver Vamos a hacer algo Por lo menos Por ayudar a esta gente Recultamos a todos estos Venimos hacia aquí Venga Se lía Se lió al final Están huyendo ya Bueno pues La verdad es que no me he dado cuenta Se han peleado con esta gente No es lo que esperaba tampoco De hecho los están cazando hasta morir Bueno pues en fin Lo han resuelto muy bien La verdad es que el único herido Es Komaro y ambas Raptor también está un pelín tocado Los podemos curar No hay ningún problema Y Elk Pues oye Elk Me parece que ahí te quedas Podrás ser lo bueno que quieras Pero me da un poquito igual Toda esta gente para desvestir A ver Desvestimos a este Dijisteis cierto en comentarios Un consejo que me encantó Que es que si desvestimos a la gente Antes de que mueran No penalizamos con que estamos llevando Ropa de hombre muerto Y eso desde luego está bastante interesante Todo esto lo podemos recoger O no La verdad es que no tiene mucha importancia Gul Vienes a desvestir Espero que si No pues a desvestir primero No A Elk Desvestir Desvestir Aquí Eso es así No recogemos ropa de hombre muerto Y no penalizamos por esa historia Bueno en cuanto a la energía Vamos super sobrados Será por el Por el asunto este De que tenemos un montón de De radiadores parados Básicamente No están casi casi funcionando Porque tenemos mucha mejor temperatura De la que había en pleno invierno Pero bueno Por ahora Genial por esa parte Esto ampliaremos un poquito más Este almacén Para que siga habiendo hueco Para el Pemicam Ahí lo tenemos Perfecto Vamos moviendo pues eso Los sustitutos de huevos vegetales Toda la carne enlatada 2.900 de Pemicam No está mal 240 latas de esto 24 de esto 6 comidas 140 de bananas Yo creo que si Nos podemos ir y seguir el largo viaje No va a ser en este capítulo Que estamos ya en minuto 34 Y se va a hacer muy muy largo Pero vamos a dejarlo preparado Para irnos de cara Antes de que inicie el verano Cuando cosechemos todo este arroz Yo creo que podemos partir de aquí Pero tranquilísimamente De hecho esto va a estar listo Para ser cosechado Dentro de muy poquito 97 prácticamente todo Ahí está Rappel Que empezó la cosecha del arroz Bueno pues La última cosecha de arroz Que vamos a hacer Básicamente Seguimos gastando La carne enlatada Aunque queda muy poquita En cuanto a carne Bueno pues Tampoco queda Prácticamente nada en base Pero no hay problema Por eso Bueno pues está bien Quizá deberemos esperar También a que vengan Estos los siguientes La siguiente caravana Que hemos solicitado Aquí tenemos este anorak De lana de múfalo Cuidado que abrigará un huevo Menos 120 grados Tiene que venir alguien A recogerlo ya Por ejemplo Velaldena recoge esto inmediatamente Trasladando este anorak Ahí está Con un anorak de estos Podemos ir sin ropa interior Y vamos Menos 120 grados Es un pedazo de anorak brutal Es de cuero O sea De lana de múfalo Y abriga pues eso Una barbaridad Una auténtica salvajada Arroz 229 Contamos con todo No 800 y pico Vale Parece que sea muchísimo No es tanto La verdad es que luego se gasta Que da alegría verlo Pero al menos tenemos para ir tirando un ratillo Aquí nos faltará quizá acero Bueno Algo nos va a faltar Pero creo que Yo Latas tenemos más que suficientes Tenemos 260 latas 133 latas de carne O sea que hay una barbaridad Es cierto que hemos estado enlatando la carne Creo Bueno Se están pegando estos Ahí nosotros ni atamos ni salimos Eso nos da bastante igual Bueno pero que están haciendo Se estaban pegando pero fuerte De hecho aquí está ardiendo esta zona Bueno va a durar muy poquito Este tipo Es que no me lo puedo creer Que seamos tan melones Se acaban de De dar la paliza de su vida Vamos a mandar por ejemplo A Rapelovic Que es un buen hombre Que venga aquí A ayudar a este tipo A rescatar Aunque deberíamos incluso Abandonarlo ahí a morir Pero bueno en fin Colapso mental ¿De quién? De Rapelovic Urgentemente hambriento ¿No ha comido a este hombre? Vale pues se me ha ido de la cabeza Totalmente Haruto Tú ven y rescata a Charlize ¿Podemos rescatarlo o no? No porque esto Seleccionó un lugar para dormir No a Haruto Rescatar a este hombre Venga O mujer No sé si es un tipo o una tipa Guardia Así en Bueno Masculino Ahí está Vale Visitantes Bueno Madre mía se está liando aquí En cuánta gente tenemos Estos visitantes No van a tener sitio Donde quedarse Con lo cual vamos a penalizar Luego con ellos Y erupción solar Lo cual nos para Todo el sistema eléctrico Bueno no pasa nada Porque la comida No depende La comida La conservación de la comida Básicamente no depende De la temperatura Así que por esa parte No hay problema Pero podemos haber tenido Un lío bastante gordo Con el asunto este De Bueno De perder toda esta comida Por ejemplo O de no poder seguir cocinando Esbeldana está ahí Silva Te puedes levantar Es que tienen sueño Están durmiendo Hace muy poquito tiempo Bueno Vamos a aguantarlos Un rato ahí Y ahora trataremos Con esta gente A ver qué es lo que tienen Nos va quedando poca plata Es cierto Así que tampoco hay Bueno Pues mucha alternativa Digamos No hay mucho En lo que elegir A ver Bueno Eso Nos penalizan Los fronterizos Estos Bueno Se están llevando Un invitado herido Vale Perfecto Eso me parece genial Esta gente entonces Que se van Son estos de aquí Que no han sido tratados La verdad es que no lo sé Porque se me han liado Todos aquí en un momento Y no sé quién son Estos que han venido Brown ¿Tú quién? ¿Tú qué historia era esta? ¿Quién era el siguiente que tradeaba? Por aquí se han marchado unos Por ahí se han marchado otros Yo creo que estos Se han enfadado directamente Y se van Y ya está Y no hay nada que tradear con ellos Puede ser Los hemos tratado mal Sencillamente es que no había camas Para esta gente Pero es que es lo que hay No tenemos camas Ni para nosotros Porque apenas había madera En esta zona del mapa Por supuesto No vamos a hacer camas Para gente Que no son nuestros colonos Todo esto lo quitamos Que no pinta nada Salvemos el tiempo Silba A ver con esto Ya hemos tradeado Me suena ¿Verdad que sí? Sí Esto es lo de la columna vertebral Bueno Pues vamos a vender Por ejemplo Este rifle horrible Que es este hombrecillo Que murió Esta granada de fragmentación Exactamente igual Y de hecho Pues este anorak Lo podemos vender Es que nos dan tan poquito Que no vale ni la pena Vale Los gorros no Bueno Pues ya está Se acabó la historia Los todos se han enfadado Y se han ido Bueno Pues mala suerte Me da bastante igual Mayumi Se le va la olla Y empieza a darle fuego a todo Bueno Mientras así lo haga Y en la zona exterior La verdad que no pasa nada Porque eso no va a llegar A ningún sitio Lo que no me gusta Es que todo esto Se va a malograr Si no lo cosechamos inmediatamente Con lo cual Ordenes cultivar Todo esto rápidamente Venga Cultivamos eso A toda pastilla Bueno Volvió la electricidad Vale Menos 3 grados Bueno Pues habría que entonces Cancelarlo Y dejar que lo hagan Cuando esté Cuando esté listo Básicamente Si no Si lo cosechamos antes de tiempo No va a rendir Todo lo que debería Cancelamos todo esto Lo hemos cancelado No Ahora sí Eso es Bueno Venga Poquito a poco Vamos a ver No está mal la cosa Por ahora Más o menos Se aguanta 3 mil y pico De pemicam Yo creo que sí En el siguiente capítulo Directamente iniciaremos Nos marcharemos de aquí Y a ver qué es lo que A ver qué es lo que pasa A ver si podemos hacer Todo esto del tirón o no Recogemos algún gorrillo más Algo más de ropa Perfecto Bueno pues oye No va mal Las ropas Estamos guardando todo por aquí Hay una buena cantidad de cosas Silva Va equipada incluso con un gorro Se ha puesto ya un gorro Por ella misma Bueno pues estupendo Brown por ahí dando vueltas todavía Nate está ahí herido en el suelo No sé si está herido Incapacitado o qué Nate Vamos a ver Está incapacitado Hombre Pues no lo han tratado Nadie lo ha tratado La verdad Rapelovic Tú podrías venir a rescatar a este tipo Cúralo un pelín Tampoco termine mucho Porque no sabemos qué ha pasado Ahí se han pegado de tiros entre ellos Por lo menos si evitamos que se muera Pues eso Eso que se llama esta gente Aunque dudo que lo consigamos Se muere enseguida Rapelovic Ven a tratar a este tipo Trátalo A ver A ver Tratando a Nate Bueno vamos a por una buena medicina Que lo es que esta está prohibida Básicamente Pues murió Yo qué sé Pues lo hemos intentado Nosotros lo hemos intentado Todo lo que hemos podido Esta gente se va a enfadar un montón Pero en fin Que se lo hubiesen pensado Han venido por aquí Se nos ha juntado el hambre Con las ganas de comer Si hubiésemos tenido que mantener A toda la gente Que había de repente aquí Pues habríamos tenido un lío tremendo Por suerte no ha sido así Así que bueno Pues nada Nosotros a la nuestra Ya os digo que vamos a esperar En este mismo episodio Vamos a aguantar un ratito más Luego fuera de cámara Quizás sigan esta gente Cocinando aquí un pelín Detrás de estas cocinas Ya que tenemos una buena cantidad De carne enlatada Y vegetales enlatados O incluso los portemos así Y hagamos una paradita En algún sitio Creo que ya que tenemos aquí La cocina Seguramente lo hagamos antes de salir Bueno Sea como sea Será en el siguiente día Que este se nos va Un montón de tiempo Como os decía Nos veremos en el próximo Que sea dentro de muy poquito Muchísimas gracias por verlo Por supuesto como siempre Y hasta pronto